Pero claro, aquí no termina la historia. No puedo creer que Odín y Frey estuvieron casados. Del amor al odio hay un solo paso, ¿sabes? De hecho, Odín odia a los gigantes y ellos a él. Pero la propia madre de Thor era la gigante Fjordin. Un gran amor de Odín. ¿Entonces Thor es mitad dios y mitad gigante? ¡Qué extraño! Cuando Fjordin se fue, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y cuando comenzó la guerra con los Valir, pude ver lo que él realmente pretendía detrás de sus fanfarronadas. Y tras mucho tiempo de persuasión, Frey ya aceptó. Durante un tiempo lo intentó todo para cautivarla. Se veía feliz, se veía interesado en hacerla feliz. Le cumplió muchísimos deseos, imposible recordarlos todos. Reinaba la paz y realmente creía que había salido mejor de lo planeado. Pero Odín se sacó la careta al final. Se ganó la confianza de Frey ya. Y ella le enseñó algo de magia Vali. Otra elección de la que terminaría arrepintiéndose marcamente. Entonces Odín y Frey ya podrían haber sido felices. ¿Pero él solo quería su magia? Sí. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de su astuto consejero por persuadirlo de que la paz era el único camino para evitar el Ragnarok. Odín nunca abandonó su obsesión con Jotunheim. El sabor de la magia Vali lo llevó a nuevas formas de experimentación y a nuevos niveles de derrabación. Bueno, obviamente el matrimonio con Odín no duró. Pero ¿cómo fue que Frey ya terminó siendo ermitaña en el bosque? Ah, eso fue un acto increíblemente cruel. Incluso para Odín. Como si el matrimonio no hubiera sido castigo suficiente. Frey ya lo trataba mejor de lo que se merecía. Ella soportó todo tipo de humillaciones. Todo con el fin de conservar la paz y la seguridad de su gente. Pero la locura de Odín, su piranía, la manera en que corrompía su magia, fue lo más que Frey ya pudo soportar. Así que al cabo del tiempo lo abandonó. Odín enfureció y las maldiciones que soltó sobre Frey ya fueron mucho peores de las que imaginó. Pero su magia era mucho más fuerte que la de él. Después de tanto tiempo juntos, conocía sus debilidades y las aprovechó para echarle maldiciones que no pudiera romper. Oh, no pudo abandonar Midgard. Más tarde continuamos. Los braceros de Tyr. Un símbolo de luz que une a todos los reinos. ¿Y por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas, no lo haría. Bueno, entonces Frey ya se fue y Odín se volvió loco de rabia. Furiosa. Y él la maldijo de la forma más terrible. Peor aún, le robó su espíritu guerrero. Frey ya no puede pelear, ni siquiera para defenderse. No puede hacer daño a ningún ser vivo, ni con su espada, ni con sus hechizos. En un mundo tan violento, ¿qué otra opción tiene más que el aislamiento? Pobre Frey ya. Creo que si fuera ella, también te habría escupido la cara. Sí, muchacho. Yo también. Ah, ahora puedo leer lo que dice. Pero, es un nombre. ¡Eyr! ¡Vaya! ¡El nombre hizo que se encendiera! Es el nombre de una de las Valkirias. ¡Qué curioso! Mimir, había un santuario de una gigante, con un montón de libros y visiones. Es aseguro que es Groa, la custodia del conocimiento. ¡Otro nombre! ¡Gaedrifur! Otra Valkiria. No es coincidencia. Pero, ¿quién los habrá grabado en los braceros de Tyr? Bueno, antes empecé una historia, respecto a Groa, la custodia del conocimiento. Era una hechicera talentosa que recopilaba todos los tomos de sabiduría arcana que conseguía encontrar en los reinos, con la esperanza de aumentar sus poderes proféticos, para así poder reencontrar a Arvandil, su esposo perdido. Pero, no fue su esposo a quien vislumbró en sus visiones. Puesto que Groa, viendo más allá que en Ragnarok anterior, o posterior a ella, observó el Ragnarok, el fin y el comienzo. ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde. Claro, ¿por dónde iba? ¡Ah, sí! Groa, la custodia del conocimiento, buscaba a su esposo en sus visiones, pero lo que descubrió en cambio fue el Ragnarok. Cuando Odín se enteró de la última profecía de Groa, se puso en movimiento para conseguir ese conocimiento para sí. Groa conocía a Odín como antiguo cliente de sus servicios, así que lo recibió en su biblioteca como un amigo. Lo que no sabía, era que el propio Odín estaba detrás de la desaparición de su esposo, y que le había ocultado con sus poderes mágicos, la muerte de este a manos de Groa. Sonriendo, el celoso Odín la tomó por el cuello, y con sus propias manos, le arrebató la biblioteca y la vida. Siempre supe que Odín era malo, pero eso es... Despiadado, bárbaro, insensible. Así es Odín. De hecho, haríamos bien en sentarnos aquí en silencio durante un momento, y reflexionar sobre el grado de crueldad de Odín. Y entonces reflexiona más. Vamos niño. Trajiste al alquimista que queríamos encontrar. ¿Entonces, Brock dijo que su amigo era un enano? Busca si quieres. Yo empezaré a reunir recursos para nuestro viaje. ¿No quieres ayudarlo? No. ¿Por qué no? Porque no le hago recados a un enano. ¿Ah? ¿Enano? Pero ningún anillo. ¿Dónde haces su presión? Llamaduras. Por todo el piso y la pared. ¡Qué raro! Tendremos que seguir buscando. ¿Tendremos? Digo, tendré que seguir buscando. Digo, Tendremos. 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 Es un devorahalmas Si nos llega a matar, se acabó No habrá gel, Valhalla, ni otra vida, nada No nos ataca Mamá los pintaba más peligrosos Entonces no bajes la guardia Bade Pesadilla Oye, pensé que no me interesaba Cuidado Cuidado Enemigos abajo Cuidado 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 Truma Necesito más tiempo Cuidado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pesadillas! ¡Yo estoy listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Detente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, padre! ¡Padre, es tu oportunidad! ¡Seoma! ¡Aún no! ¡Cuidado, padre! ¡Listo ya, espera! ¡Fuego! ¡Listo ya, espera! ¡Masta uno! ¡Listimos! ¡No puedo creerlo! ¡Rei! ¡No puedo creerlo! Anillo Verde Inscripción Enana ¡El Alquimista! ¿Pero y el resto de ellos? Seguramente El Devorador de Almas lo atrapó Deberíamos llevarle esto a Brock ¡Gracias! ¡Pero! ¡Martcion! ¡Gracias! ¡Upres! ¡Love! ¡M Да pero no! ¡Ahora no las tomas! ¡Estoy nos Außerdem! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Crees que hayan sido del alquimista? Se lo preguntaremos al azul ¿Ahora te interesa? Encontramos a su alquimista Prometió una recompensa ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡No lo empiezan pero estoy listo! ¡Pluma! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Ustedes hacen un dueto perfecto! ¡Ustedes hacen un dueto perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encuentro una pierna generativa! ¡Cuidado! ¡A tu alquimista! Lo siento, Brock. La mano fue lo único que encontramos. Todavía con el anillo. Había un devorador de almas dentro. Y... seguro quemó el resto. Supongo que esperan algún tipo de compensación, ¿no? Naturalmente. Naturalmente, dice Mione for Roxy. Revisaré este anillo. A lo mejor Andvary dejó un poco de magia adentro antes de estirar la pata. ¿Los enanos hacen eso? ¡Claro! Los enanos y las joyas mágicas son como las moscas y los cerdos. Se complementan. No me interesa tanto como pensaba. ¡Ah! Brock, casi lo olvido. Este es nuestro nuevo amigo Mimir. Nos conocemos. ¡Oh! ¿Por qué no lo dijiste antes? Él sabe por qué. Yo sé por qué. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Silencio. Tema cerrado. ¿Saben qué? Disculpen por mencionarlo. Tengo una pregunta. ¿Y si Mimir fue el primer gigante? ¿De dónde salió él? Al principio, estaba Dilunga. De gran vacío. Aún no existen los reinos. Solo fuerzas primordiales. Había fuego. Y había hielo. En el vacío se unieron y produjeron... ¿Agua? Más que agua. La sangre de vida mística de algo completamente nuevo. Mimir tomó su forma a partir de esa agua. Y se convirtió en un ser de pura creación y caos. Madre y padre de todo lo que vino después. Más tarde, continuamos. Cabeza. ¿Cómo hablamos con la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en la mitad del puente. Llévame ahí. ¡Al fin! ¡El cuerno! Otro nombre. ¡Rota! Otra Valkyria. No es coincidencia. Pero, ¿quién los habrá grabado en los braceros de Tyr? ¡Intercambio de flechas! ¡Listo! ¡Mácil, listo! ¡Toma! ¿Otra pasión? ¡Toma! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Toma! ¡No estoy listo! ¡ aurora! ¡Lo siento, no estoy listo! Dime cuándo ¡Fuego a tu derecha! ¡Truma! ¡Ya casi! ¡Está listo! ¡Dime cuándo! ¡Dime cuándo! ¡Truma! ¡Veneno! ¡Solo quedan dos! ¡Dime cuándo! ¡Aún no! ¡Dime cuándo! ¡Dime cuándo! ¡Dime cuándo! ¡Dime cuándo! ¡Estoy listo! ¡Dime cuándo! ¡Necesito más tiempo! ¡Cuidado con el veneno! ¡Dime cuándo! ¡No! ¡¡Casi listo! ¡Oh! ¡Casi listo! ¡Casi listo! ¡Dime cuándo! ¡No! ¡Vamos! ¡Venero! ¡Cuidado! ¡Droma! ¡Listo! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Cuidado! ¡Droma! ¡Perdón! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Droma! ¡Venero! ¡Listo! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡No puedo! ¡Padre, cuidado! ¡Ah, sí! Venenos caídos No me gusta ¡Silencio, cabeza! ¡Listo! ¡Drumas! ¡Ya casi! ¡Buen tiro! ¡Estoy listo! ¡Ah! ¡Oh, padre! ¡Cuidado! ¡Ya estoy listo! Estás más concentrado ¡Ups! Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales Aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí ¡Nos vemos!